En otros temas, para el próximo mes de octubre serán puestos en marcha los nuevos camiones de transporte urbano que funcionarán con gas comprimido. Mejorar la calidad del medio ambiente de manera compatible con el transporte público será posible en octubre de este 2014, pues 170 camiones que funcionan con gas comprimido comenzarán a brindar servicio en el área metropolitana. Se cuenta con las empresas que cuenten con el capital suficiente para hacer las inversiones necesarias para hacer este cambio de combustible. Yo creo que es algo que tenemos que ver en su momento. Estas 170 unidades no deben tener un impacto en la tarifa. Eso sí lo tenemos que decir. Cada unidad costará 200 mil dólares. Se construirán dos abastecedoras de gas natural en Santa Catarina y una más en la calle Nepenta en San Bernabé. Las rutas donde operarán los nuevos camiones son la 400, 408, 207, 202, 69, 31, 6 y 4. Los beneficios del transporte con gas comprimido son 50 millones de pesos de ahorro anual, además de 30 millones de litros diésel también de ahorro. Son, repito, inversiones tremendas porque no es nada más el vehículo que de por sí ya es más caro, es también las estaciones. El inversionista será Transportes Progreso y el Estado y la Semarnat buscan ser intermediarios en un crédito que el Banco Mundial podría ofrecer a la empresa a través de un fondo de tecnología limpia. Nelly Juárez, Noticieros Televisa.